qué rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre peso pluma y también sobre bizarrat ya que el día de ayer en la noche pues estuvo compartiendo una publicación hace unas horas peso pluma el cual dio a conocer que se venía una sesión de bizarrat muchísimos están comentando que es la sesión número 54 pero quién sabe aquí les voy a mostrar un poquito lo que estuvo el compartiendo porque compartió también la foto con bizarrat y pues en la descripción de la publicación puso que se venía una sesión con bizarrat así que aquí les voy a mostrar y ustedes al final como siempre me dejan su propia opinión al respecto sobre todo esto y antes de continuar y mostrarles la publicación quiero invitarlos que si les gusta este vídeo pues dejen su like se suscriban activen la campanita y compartan el vídeo para llegar a más audiencia sin más que decir vamos con las siguientes imágenes y bueno pues como pudimos ver aquí está una imagen de peso pluma con bizarrat así es el día de ayer hace 10 horas compartió esta publicación pues en su cuenta de instagram el cual pues puso lo siguiente esperen la sesión del bizarrat número uno así que va a declarar peso pluma que será pues el primer mexicano del regional mexicano que va a ser una sesión con bizarrat y que será publicada como muchos sabemos también se grabó una sesión de bizarrat con natanael cano pues cual pues aún no dan fecha y al parecer todavía no está terminado este tema pero me imagino que peso pluma si va a aprovechar su oportunidad ya que está en su mejor momento pues peso pluma en el regional mexicano uno de los artistas más fuertes regional mexicano pues ahorita en estos momentos así que si va a aprovechar esto y pues al parecer bizarrat ya lo invitó pues para argentina para grabar este tema ustedes qué piensan al respecto comentenme aquí abajito en la cajita de los comentarios también sobre nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima